Hoy, quiero ser tu guarda espalda, quiero ser tu protector Quiero mi chaleco anti-balas, por si pasa lo peor Así que corte el capucho y apuque el directo a mi corazón Porque si no muero de balas, muero de locura, muero en la luz Sabes que dicen cosas malas de mi Y todo el cielo, tú sabes que me perdí Soy el esmor de la ciudad, tú eres el aire puro del mar Eres medicina para salvar, eres mi pastilla de enamorar Y lo acepto, soy culpable, siempre he sido un lobo, pero un lobo amable Y es más fácil, un motivo, enfrentar a la vida, empezar a cambiar el futuro Dentro al derecho, todos juntos unidos, luciando respuestas Se ennuevan montañas, se ennuevan montones de ideas Se ennuevan montones, se ennuevan montones, se ennuevan montones, se ennuevan montones Eres mi pastilla de enamorar Soy el esmor de la ciudad, tú eres el aire puro del mar Eres medicina para salvar, eres mi pastilla de enamorar Eres mi pastilla de enamorar Sabes que dicen cosas malas de mi Y todo el cielo, tú sabes que me perdí Soy el esmor de la ciudad, tú eres el aire puro del mar Eres medicina para sanar, eres mi pastilla de enamorar Soy el esmón de la ciudad, eres el aire puro del mar Eres medicina para sanar, eres mi pastilla de enamorar Soy el esmón de la ciudad, eres el aire puro del mar Eres medicina para sanar, eres mi pastilla de enamorar Queremos un país con más música, con menos violencia Es armonía, la criatura y el sabor Nos queremos y nos vamos a cuidar Irene, se arraste por amor